Aseguran que la obra del puente que pretende librar el cenote del nuevo muelle de Ferris en Cozumel se encuentra en un 20% de avance y que será alrededor de 50 pilotes los que tendrán el soporte de la carretera. Por su parte el supervisor de la obra e ingeniero David Tinoco Piña dijo que se prevé que estos trabajos terminen a finales del mes de marzo. Bueno mire, ahorita estamos produciendo los pilotes que van a soportar las losas para hacer el paso de dicho cenote y vamos aproximadamente en un 20% de lo que es la producción. Efectivamente hemos estado trabajando inclusive a 10 horas de la noche y se ha colado bastante tarde para empezar a agarrar el ritmo y llegar a concluir antes de la fecha. Ya se han sembrado algunos pilotes, tengo entendido, allá cerca del cenote. Aquí es el complemento de lo que están haciendo en obra. Efectivamente aquí son los pilotes y las losas que van a ir en las traves. Tengo entendido que lo debemos de terminar antes de marzo, fines de marzo. Aproximadamente ahorita tenemos 50 agentes ahorita aquí trabajando. Por el momento no, ahorita vamos muy bien. El clima ha sido benévolo con nosotros, aunque en las tardes nos ha llovido un poco. Con esto se espera que por fin puedan entregar el nuevo muelle de transbordadores en Cozumel que tanta falta le hace. Para Canal 10 informó Jorge Cupul Imágenes, Adrián Betancur. Gracias. 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 Gracias.